¿Qué es la problemática de la baja proteína en las orjas argentinas? La problemática de la baja proteína en las orjas argentinas no es un problema tan sencillo de solucionar por la fuerte influencia ambiental que hay en la expresión de la calidad no solo de cantidad de proteína sino también de cantidad de aceite y acabamos de terminar el relevamiento de cosecha para la zona núcleo sojera y efectivamente este año tenemos también una proteína muy baja al nivel del año pasado, promedio de soja de primera y segunda estamos en 31.2 el año pasado 31.1, o sea que estamos prácticamente al mismo nivel pero con también una caída en el aceite, cuando sube la proteína baja el aceite baja la proteína, sube el aceite, o sea que este año sería de esperar un nivel de aceite alto, pero no ocurrió eso debido a que en llenado de granos tuvimos baja luminosidad, baja radiación, temperaturas también más vales templadas no muy altas y eso hace que dificulte la acumulación de aceite porque se prolonga el llenado de grano, entonces favorece a la productividad, el rendimiento cae la proteína y el aceite no sube en la medida que debería subir de acuerdo a la caída en la proteína, es por eso que tenemos un profat también relativamente bajo, que es lo que le interesa a la industria la sumatoria de la proteína y el aceite, lo mismo ocurrió en la cosecha 2012-2013 venimos de dos años de problemas en la calidad, pero por cuestiones ambientales no genéticas, porque como mostré en mi charla, desde el punto de vista genético dentro del grupo de las variedades más sembradas, tenemos variedades que son de alta productividad y alta proteína o alta productividad y alto aceite o sea que tenemos una buena relación productividad-calidad desde el punto de vista genético, pero después eso llevado a la realidad del productor por las grandes influencias del ambiente en la expresión de esa calidad genética hace que tenemos grandes variaciones, con la misma genética a lo mejor en la próxima campaña las condiciones de ambiente son distintas y podemos tener una subida importante en la proteína, por lo tanto no es algo tan sencillo de controlar el tema de proteína y de la calidad en general y algo que se mencionó aquí en el seminario, los especialistas en fertilización que es muy importante, más que pensar en agregar nitrógeno, porque lo que da proteína es el nitrógeno, más que pensar en fertilizar con nitrógeno, que por lo que mostraban no hubo respuesta positiva a pesar de las dosis altas, si conviene fertilizar con fósforo y azufre que actúa como favoreciendo la asimilación simbiótica de nitrógeno, el nitrógeno del aire y que el nitrógeno del aire no cuesta nada entonces yo creo que ahí deberíamos apuntar a tratar de mejorar el manejo de la producción sojera argentina para mejorar también la calidad, no solo el rendimiento estaríamos mejorando los dos aspectos a la vez y el tema de soja de primera y de segunda, efectivamente hay diferencia porque en soja de primera y de primavera se obtienen en general altos rindes a mayor rinde cae la proteína, por lo tanto en soja de primera siempre vamos a tener menos proteína que en soja de segunda, normalmente está esa diferencia en 1.5 promedio en este relevamiento que hacemos nosotros que salemos en soja de primera y volvemos a salir para soja de segunda, nos dio para esta cosecha una diferencia de 1.7, estamos en 38% de proteína en soja de segunda contra 36.3 de soja de primera, por lo tanto si pudiéramos hacer más trigo soja sería también algo importante para poder y separar por supuesto soja de segunda y de primera poder hacer digamos mezclas y tratar de suavizar esa caída de la proteína que se da en el volumen más importante de producción que es la soja de primera ¿Qué es la edición de la proteína de la proteína? El minor de la proteína y el prescripción que se da en ambosudes a la buena